Lo que hacíamos era montar las tiendas de lo que eran empresas tradicionales de retail, porque estamos hablando de 1996, en ese sentido, con models de 28-800, era completamente otra época. Entonces, de hecho, montamos la tienda online de la tienda en casa, del corte inglés, en su día de Olivetti Lexicom, que era un área de Olivetti que vendía lo que eran las impresoras, y una serie de otras compañías. Y una compañía que contactamos, porque bueno, algunos vinieron por contactos y otros lo que hacíamos como buenos comerciales, Outcoming Calls, hoy teníamos un contacto en una empresa que vendía curso, que se llamaba Home English, no sé si acordáis, vendía cursos. Como teníamos el contacto, le propusimos de vender los cursos online.